Vamos a hablar con Norberto Taranto, él es el dueño del autopartista que lleva su nombre. Buenas noches Norberto, ¿cómo le va? Un gusto recibirlo aquí en Mix Económico. Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, estábamos un poco hablando de economía recién con la gente de Coperala, de los laboratorios, y ahora vamos a pasar a los fierros, ¿no? En una semana un poco particular, porque esta semana va a estar Automecánica, ¿no? Que es una muestra del sector muy importante. Sí, sí, lo más importante que tiene Argentina y creo que dentro de Latinoamérica también, ¿no? Porque después está Automecánica en Brasil, pero me parece que Automecánica, como tiene, digamos, un nombre mundial, es muy importante. Hay muchos expositores y muchos expositores de terceros países, ¿no? Claro. Bueno, Taranto, pero vamos a hablar un poquito de usted y de su empresa, ¿no? Justo tuvimos una reunión la semana pasada en ocasión de la presentación de Automecánica y usted hizo declaraciones muy importantes, ¿no? De hecho, se han reflejado en todos los medios respecto de la situación económica, ¿no? Le gusta el tema de estar hablando de un libre mercado, ¿no? Pero un libre mercado, ¿en qué condiciones, Taranto? Y lo ideal sería un libre mercado, pero en condiciones similares al resto de nuestros competidores, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una carga impositiva muy alta en Argentina y estando dentro del Mercuzón, nuestro principal competidor es Brasil y Brasil tiene una carga impositiva mucho menor. Después tenés los mercados asiáticos y todo ese tipo de competencia que ahí ya está en inferioridad de condiciones por otros temas, ¿no? Sobre las condiciones laborales, el tipo de salarios que pagan, el compromiso con la sustentabilidad y todo ese tipo de cosas. Pero acá nosotros nos comparamos siempre directamente con Brasil, desde mi empresa. Nosotros tenemos una distribuidora en Brasil desde el año 97 y competimos bien. Te aseguro que competimos bien. Es decir, no tenemos un desfase tecnológico grande, ni a favor ni en contra. Y estamos compitiendo bien, hoy somos en el mercado de reposición de Brasil segundos. El share nuestro en Brasil es aproximadamente el 22%, siendo que el share nuestro de Argentina estará en un 50, 55, ¿no? Y digamos algún día a tener un 50 de Brasil, que sería más que este, ¿no? Taranto, contémosle a la audiencia, perdón, que le interrumpa, contémosle a la audiencia qué es lo que produce usted. Nosotros producimos juntas y retenes para motor. Como primera instancia, lo primero que comenzamos a fabricar fueron juntas. Empezamos en el año 80, el primero de julio del 80. Yo soy el fundador, soy primera generación. Y luego agregamos retenes, que va con el sellado también. Y después en el 2006 compramos una fábrica de tornillos, porque para cambiar las juntas de tapa de cilindro le tenés que cambiar los tornillos. Y ahí empezamos a hacer tornillos para motor. Y en el 2010 compramos lo que era la Thompson Ranco en Córdoba, que está sobre la ruta 9, cerca de Fiat. Que ahí hacemos artículos de suspensión y dirección. Y ahora estamos haciendo forja para las cajas de enganajes que fabrica Volkswagen. Sí. Que las exporta totalmente. Y bueno, por suerte estamos en una amplitud de gama que nos vincula mucho con los mercados externos. Exportamos de forma directa el 50% de lo que fabricamos en juntas, retenes y tornillos. Y exportamos casi el 70% de lo que producimos en Córdoba vía Volkswagen, ¿no? Vía un tercero. Somos, digamos, tier dos ahí, ¿no? Pero esas cajas se exportan todas. Entonces, la baja que hubo en el mercado argentino de los últimos meses no nos perjudicó en la medida que perjudicó a otros. Es decir, la baja normalmente de mis colegas autopartistas está en alrededor de un 40%. Y nosotros tuvimos una baja en nuestra facturación en términos reales de no más de un 20%. Claro. Taranto, uno lo escucha a usted y estamos hablando de los años 80, póngale del 80 la fecha, son 45 años, y la empresa fue creciendo, digamos, fue creciendo, ¿no? Fue creciendo, comprando la otra fábrica de tornillos. Digo, parecería que Taranto no forma parte de la realidad argentina. ¿Qué lo distinguió? Sí, 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 si lo analizás desde ese punto de vista, nosotros empezamos el 1 de julio del 80 en la localidad de Villanera, a dos cuadras donde yo nací, cinco personas. Sí. Y en este momento somos 800 en el grupo. ¡Guau! Y llegamos a ser en algún momento 1.300. Después hubo un tema de salida de algún negocio y también un tema de robotización y automatización, que pudo ajustarnos a 800 y ahí estamos. En Brasil tenemos 50 personas trabajando en la distribuidora, allá distribuimos los productos que hacemos acá. En Córdoba tenemos esta fábrica de forja y en San Juan nos habíamos ido en el año 87 con la promoción industrial y allá hoy tenemos 320 personas. Lleguemos a tener ahí 420 hace 8 o 9 años. y después tenemos la de Buenos Aires que está en la localidad de Vigializa, cerca de La Plata. Y después nuestra primer fábrica que estaba en Avellaneda se convirtió en la distribuidora y las oficinas, digamos, del cóter, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, la clave, te comento, la clave fue la adaptación. Y usted, una de las cosas que habló justamente durante el almuerzo fue de la importancia, más allá del tema impositivo como uno de los pesos que tiene la industria o por lo menos su industria, pero sabemos que el tema impositivo es una carga importante en cualquier actividad productiva en la Argentina. También habló del tema de la necesidad de la reforma laboral. Usted es un empleador importante, tiene casi mil empleados. 800, 800, bueno, ponele que en Argentina tenga 750. Pero bueno, el tema de la reforma laboral no perjudica la relación anterior, el derecho adquirido bajo la ley actual. Lo sigue teniendo el empleado que entró con esta ley. Estamos hablando de una reforma laboral hacia adelante, hacia los nuevos empleos. Y una reforma laboral no a lo salvaje, es decir, lo único que pedimos nosotros es que el periodo de prueba sea un poco más largo, en vez de 90 días, que sea o 180, estamos pidiendo 210, pero ponele que sea 180, el periodo de prueba, digamos, ponerle un límite a la antigüedad laboral, es decir, la antigüedad laboral, la mayoría de los gremios la tienen a razón de un 1% mensual, entonces tenés personas que tienen 44 años y ganan un 44% más o un 40% más que alguien que entró hace 4 años. Es decir, el límite que estaríamos imaginando nosotros sería la antigüedad de la hogar no mayor a 20 años, después, pero en lo que más estamos nosotros enfocándonos es a la industria del juicio, que a veces no tiene nada que ver con los sindicatos, sino con la benevolencia de las secretarías de trabajo de todo el país. Exactamente. La benevolencia sindical, digamos, son personas que siempre en los litigios están a favor del empleado y no importa la razón. Si yo encuentro a una persona supuestamente robando y la tengo filmada dentro del periodo, no lo puedo echar. Claro. Lo tengo que encontrar en la salida y con un policía agarrándolo ahí. Digamos, ¿ha tenido casos usted en donde el impacto justamente del fraude lo puso en jaque? No. No. No, no, el robo dentro de una fábrica, de una empresa, siempre es un robo hormiga. Si no sos un, digamos, diría mi papá sos un nabo. Taranto, usted ha sido bastante optimista, ¿no?, del futuro de la Argentina. Soy optimista. Mirá, te cuento un tema que el otro día lo conté y no nos lo conté de todo bien. A ver. Nosotros tenemos una premisa y yo la tengo porque se la escuché a otra persona. Que es dirección, velocidad y precisión, pero no en cualquier orden. Es así. Dirección, después velocidad y después precisión. Dirección porque si yo arranco para Tierra del Fuego, no puedo arrancar hacia el norte. Si yo arranco hacia el norte, por más ligero que vaya, me estoy alejando y rápido. Claro. Correcto. Entonces, la dirección es lo primordial. Yo arranco para una punta y tengo que tener la dirección precisa. Y actualmente yo creo que el gobierno actual sabe a dónde va y a mi forma de ver es la dirección correcta. Y después la velocidad, tenés que hacer las cosas en forma veloz porque los entornos económicos son cambiantes. Entonces, si no te apuraste, cambiaron la ficha y resulta que cuando llegaste ya es tarde. Y después la precisión. A medida que vos marcaste una buena dirección y vas a una buena velocidad, tenés que pegar lo más cerca posible el centro. Ahora lo expliqué bien. Muy bien, quedó clarísimo. Bueno, espero entonces en la próxima entrevista que nos encontremos hayamos avanzado en la dirección. Con velocidad y precisión. Y que la dirección sea correcta. Y que la decisión haya sido correcta, exacto. Y comprobemos que sea correcta, sí. Norberto Taranto, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. Un abrazo, suerte. Hasta luego. Norberto Taranto, dueño de la empresa autopartista Taranto, aquí en Mix Económico.